Varias personas fueron apuñaladas en un ataque terrorista en el London Bridge, según la policía. Al menos dos personas fallecieron, según la prensa británica. El alcalde dice que varios sufrieron heridas graves. El sospechoso del atentado falleció tras ser baleado por efectivos policiales, confirmó el comisionado adjunto de antiterrorismo, Neil Balsu. Creemos que un dispositivo que estaba atado al cuerpo del sospechoso es un dispositivo explosivo falso. Tras este atentado, las autoridades confirmaron que incrementarán las medidas de seguridad de Londres. La seguridad pública es obviamente nuestra principal prioridad. Aumentaremos las patrullas policiales, tanto en el centro como en todo Londres. El alcalde de Londres, Sadik Khan, puso un tono positivo a lo sucedido. Lo sorprendente de hoy es que vimos lo peor de la humanidad, pero también vimos la respuesta de los miembros del público y también de los servicios de emergencia, lo mejor de la humanidad. Khan pidió que los ciudadanos británicos reporten cualquier actividad sospechosa. Aún no se ha pronunciado ningún grupo terrorista al respecto. Aún no se ha dado a conocer si se trata de un ataque aislado. Mientras tanto, esto fue lo que dijo el portavoz de la Casa Blanca, Judd Deary. El presidente Trump ha sido informado sobre el ataque de esta mañana en el puente de Londres y está monitoreando la situación. Estados Unidos condena enérgicamente todos los horribles actos de violencia contra personas inocentes y prometemos nuestro pleno apoyo a nuestro aliado en Reino Unido. Leonardo Feldman, Voz de América, Washington.